El secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedrosa, confesó que el panorama para la industria de la construcción luce más complicado para el 2020 de lo que fue este año, en el que el recorte presupuestal afectó a todo el sector. Sí, claro, mira, ¿por qué? Porque este año realmente no hemos tenido el dinamismo en la economía ni en el sector, lo cual ha implicado que exista menos obra y por lo tanto menos trabajo para las empresas zacatecanas. El 2019 fue un año difícil, lo comentamos, pero el 2020 todavía se ve un poco más complicado. Entonces, ustedes saben, la industria de la construcción es un sector productivo muy importante porque detona el empleo formal, el empleo directo e indirecto, también que se active la economía en los estados, el comercio y por supuesto lo que es más importante que hay que destacar es que la inversión es tangible, se queda para beneficio de los zacatecanos. En el momento en que deja de haber inversión, pues inmediatamente se empieza a generar ese déficit en el empleo y también en el comercio. Jorge Luis Pedrosa adelantó que diseñarán estrategias para respaldar a la industria de la construcción, pues es un sector primordial que genera el desarrollo de la economía en el estado. Miren, estamos trabajando, ya se han hecho un par de planteamientos, tenemos que buscar, pues con los pocos recursos que cuenta el gobierno del estado y mantener la gestión ante la federación. No obstante, las circunstancias que se nos presenten, es importante destacar que no hemos quitado el dedo del renglón del fondo minero, de los saldos pendientes. Tenemos, recuerden ustedes, algo del 2016, 2017 y vamos a buscar 2018 también. esos recursos tendría que aplicarse la normatividad que en su momento era vigente y bueno, a partir del 31 de octubre se publicaron ya las reglas de operación que nos van a permitir ejecutar o ejercer ese recurso. Entonces, pues como les comentamos, estaremos buscando de todas las formas y con los mecanismos que se puedan dar para que Zacatecas tenga inversión. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez. Gracias. Gracias. Gracias.